Arango, justamente como te encuentras al final de tu carrera podemos hacer ya una evaluación, unas conclusiones de cuál crees que fue tu mejor etapa en el fútbol europeo pasaste, bueno, empezaste en el fútbol mexicano luego pasaste al fútbol español, fútbol alemán, estadounidense cuál crees que fue tu mejor etapa que se vivió digamos que los venezolanos o el fútbol mismo pudo disfrutar del mejor Arango en cuanto a la parte futbolística No, fueron, tanto en Mallorca como en Alemania sin duda fueron las dos etapas que me fue bastante bien por ahí al principio de la etapa de Mallorca no me fue bien porque tenía que acostumbrarme, tenía que adaptarme al fútbol español y después los últimos tres años me fue bastante bien y ya cuando llegué a Alemania también los dos primeros años me costó bastante y después los últimos tres años me adapté bastante bien entonces fueron las dos etapas que en los últimos tres años de cada uno que creo que me fue excelente entonces yo digo más que todo esos seis años que estuve tres años en Mallorca y tres años en Alemania que me fueron excelentemente bien La etapa de la selección de Venezuela claramente la disfrutaste sabes que eres uno de los mejores jugadores de Venezuela de la historia no voy a decir que eres el mejor en cuestión de estadística, en cuestión de nivel de juego no crees que te fuiste no sé si por la puerta de atrás pero no de mala forma con respecto al público un partido de despedida hay chances de que se pueda conseguir un partido de despedida para Juan Arango a nivel de selección seguramente esperemos que lo haya por la puerta de atrás no me fui me fui cada quien o cada persona cada aficionado tiene su manera de pensar tiene su opinión se respeta yo tengo la mía y la decisión la tomé yo entonces yo no creo que me haya salido por la puerta de atrás obviamente va a haber un partido de despedida no se sabe cuándo eso ya lo definiremos entre la federación Dudamel y yo pero yo no creo que ella salió por la puerta de atrás ¿te sientes que te fuiste en el mismo momento? ¿tomaste la decisión con mesura, con calma? yo pienso que tomé la decisión correcta en su momento indicado más allá de cada persona diga que me retiré muy pronto otras personas para mí había Arango para Rato sí pero hay muchas opiniones y lo que pasa es que yo leo y yo me quedo callado hay muchas opiniones tú me dices que había Arango para Rato pero hay otras opiniones que decían que tenía que retirarme antes entonces cada quien tiene su manera de pensar cada quien tiene su opinión y se respeta pero la decisión la tomé yo y pienso y yo pensé que era el momento indicado y por eso lo hice bueno a ver una pregunta por ejemplo cuando te fuiste me imagino que tenías el miedo de a ver de irte justamente de algo nuevo al ver de las fronteras para afuera de Venezuela ahora estás volviendo otra vez al país después de tanto tiempo casi 18 años 19 años en realidad pero te fuiste los 17 tienes 36 ¿no tienes un miedo ahora de esa adaptación otra vez al país? ¿estás tranquilo? no si hubiera tenido miedo primero de irme del país no lo hubiera hecho no me da esa curiosidad ya mejor no porque si estás enfocado en lo que en lo que realmente quieres hacer y en la y en el objetivo que quieres lograr yo creo que no tienes que tener ni temor ni miedo ni este ni desconfianza sino ir a buscar lo que este tus sueños y ir a buscar lo que lo que tú quieres ahora este volver a Venezuela obviamente es un reto bastante grande porque este obviamente te van a exigir sobre todo que apuntan a la Copa Libertadores si la gente te va a exigir resultados te va a exigir entrega te va a exigir este resultado y estamos el futbolista está para eso no solamente yo sino todos los futbolistas que han tenido una carrera excelente entonces volver a Venezuela claro que significa un reto bastante grande obviamente este hay muchas opiniones con el regreso mío que eso es como si como si en la selección que por qué me retiré y por qué no me retiré o por qué entonces claro este ahora en Venezuela este que tenía grango para rato en vez de quedarse afuera este para qué vino es algo más personal la decisión si más personal y yo casi lo he dicho muchas veces este yo no y también esas opiniones de cada quien no que este mucha gente piensa que que yo vine al sur ya por dinero este por dinero no vine este obviamente uno puede este cobrar algo pero pero no yo no vine por dinero porque si hubiera sido por dinero me hubiera ido me hubiera quedado en el Táchira y me hubiera quedado en el Caraújo que me ofrecieron más del doble de lo que me pueden de lo que me estaban ofreciendo aquí yo vine porque este quería jugar Libertadores que nunca la he jugado y porque prácticamente comencé mi carrera profesional aquí en el Zulia y quería cerrarla aquí entonces este más allá de los comentarios de la gente este que es su manera de pensar que están equivocados pero pero su manera de pensar que este que se respeta Juan ya para ir cerrando la entrevista son justamente ya lo hemos hablado son tus últimos años acá de de carrera proyectos a futuro tienes varias academias en en Venezuela de fútbol infantil fútbol sí fútbol juvenil ¿cuáles son tus proyectos? ¿cómo te ves de aquí a 5 años en el concurso? mi proyecto es este o como me veo es que que sería representante no me veo como entrenador como me han preguntado muchas veces me veo más de representante más este de 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 llevar este a jugadores a a otros lados y me veo mucho más en eso que que de entrenador y ahora sí para cerrar la última de mi parte obviamente ¿cómo ves el fútbol venezolano en los últimos años? ¿sientes que ha evolucionado realmente? ¿crees que falta un poco de trabajo unido obviamente a la Federación de Venezuela que a veces como que le pedimos más a la Federación desde la parte dirigencial? ¿tienes alguna algo que decir justamente a la Federación algo que pedir para que el fútbol venezolano no se estanque porque creo yo que está un poco estancado si bien hay jugadores que siguen saliendo y siguen demostrando su nivel en el extranjero? No, sí obviamente ha mejorado pero todavía estamos en pañales aún este para lo que uno quiere obviamente este la Federación pues necesita algunos cambios y vamos a ver que este qué es lo que puede pasar ahora que va a haber elecciones este tiene que haber cambio también en asociaciones en en la misma dentro de la Federación o sea son muchas cosas que que de repente por aquí no se puede explicar porque este entrar en un en un conflicto ¿no? pero este obviamente este se ha mejorado pero se necesita mejorar muchísimo más para que siga creciendo el fútbol venezolano y para que sigan saliendo mucho más talento mucho más jugadores al extranjero y también obviamente si sale mucho más jugador al extranjero este la selección va a mejorar bueno gracias Arango gracias por tu tiempo aquí espero que sea lo mejor para el equipo del Zulia también para ti en lo personal en estos últimos en este último tiempo de carrera que te queda lo mejor gracias por tu tiempo nuevamente y bueno lo mejor también nos veremos ya en la Copa Libertadores y felicitar también por la por la labor que estás haciendo al menos desde el plano de entrenamiento juvenil con las academias que tienes en Venezuela conozco la de San Antonio de los Altos que tienes si no me equivoco vinieron a jugar acá de hecho junto con la Real Academia agarraron jugadores de ahí y anduvieron muy bien y la verdad es que nada un nivel así que sigue poniéndose grano de arena que seguiremos mejorando gracias gracias Juancho gracias por